Buenos días para todos, muchas gracias por esta importante invitación, gracias a la Universidad por tener en cuenta el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en este momento pues soy el director de Recurso Hídrico y creo que es un momento propicio para encajar lo que el profesor Andrés excusó con toda esa temática que ya nos mostró y esas realidades a nivel local y mundial y llevarlo a una realidad nuestra, tanto de política como de sentir, o sea, qué está pasando con nuestros recursos hídricos en el país, qué se está haciendo, qué se ha hecho, bajo un enfoque que es la gestión integrada de los recursos hídricos y ver eso en qué va a evolucionar. Entonces yo les traigo eso, el título de la... Yo le he puesto este título, es un tema que he venido trabajando durante los últimos cinco años en la dirección y es Agua, Territorio y Sostenibilidad. Esos tres temas creo que hoy son claves y de hecho de cara a lo que el Plan Nacional de Desarrollo nos deja. El Plan Nacional de Desarrollo, su transformación número uno es ordenar los territorios alrededor del agua y justicia ambiental. Hace más de 20 años no teníamos un enfoque de esa manera en un Plan Nacional de Desarrollo que no es un plan sectorial, es un plan de gobierno. Los invito a que si no han leído el Plan Nacional de Desarrollo, por lo menos, puedan indagar esa primera transformación que realmente es la estructura y la base del mismo. Por eso, este pequeño eslogan que hemos venido trabajando con todos esos acompañantes científicos que han estado también en este trascenar mío por la dirección, creo que es propicio para el día de hoy, en este simposio. Digamos que esta escuela es una estrategia de la gobernación, también de la mano de la gobernación tenemos varios escenarios donde nos encontramos y creo que hablar de una escuela del agua siempre va a ser propicio para el país, desde, obviamente, la universidad, pero yo creo que desde las escuelas que es como se viene planteando la estrategia, sumado a la cátedra, a la cátedra del UNESCO, que también no podemos ser ajeno a ella y creo que eso tiene que ser parte de la institucionalidad. Eso no solamente se puede quedar en la academia, porque si eso lo dejamos en la academia, la verdad no pasa nada. Y eso se lo digo porque yo vengo a la academia. Y cuando hago este tránsito a lo público y a manejar una política tan importante como la que les voy a exponer, pues se da cuenta uno que uno se queda en el escritorio. Con investigaciones muy importantes, pero que a veces se quedan en los anaqueles. Eso hay que trascender a que permee la política pública. Esa es una primera invitación. Mi agenda es esta. Voy a hablar de unos antecedentes, de unos avances y de ese proceso de reformulación. Ya les cuento por qué dice reformulación. Los enfoques de la política y qué retos tenemos. Ese punto número dos es clave. Porque cuando hablo de reformulación, ya la dinámica de la construcción de políticas públicas las hemos cambiado. No es parte del diagnóstico, veo cuáles son las soluciones y voy y busco proyectos. Yo creo que el enfoque, y ustedes que están en la academia aquí, el enfoque es fundamental. Porque si no sabemos para dónde vamos, cualquier bus no sirve. Entonces, si no debatimos el enfoque en este momento, seguimos cometiendo de pronto los mismos errores a nivel regional, donde no se ha entendido, cuando se ha comprendido, por diversos motivos, presupuestales, políticos, sociales, la implementación del enfoque que hoy tenemos en el primer punto, que es la gestión integral de los recursos cídricos. Solamente con hablar de recursos cídricos hoy, causa es coso. Uno diría, ¿pero por qué? Lo que pasa es que es agua y el recurso se entiende como algo mercantil, como algo que yo transo. Eso en el fondo, pues es así a veces. Y así funcionan las empresas de servicios públicos porque pagamos. Pero finalmente hablar de agua es hablar de lo que tenemos que gestionar para que realmente esa transformación y ese desarrollo y ese eje que nos vincula en cualquier territorio, pues pueda ser eso, un eje vinculante. Eso es la agenda que les tengo para hoy. Entonces inicio, gracias, con la primera parte de unos antecedentes. Sigamos. Entonces fíjense ustedes, este eje temporal. 2010 al 2022, nuestra política tuvo esa primera temporalidad. Ese librito azul que veían en la diapositiva anterior, es la política que rige el país en lógica de la gestión integral de los recursos cídricos. Por eso en el 2010 se expidió. Aquí hay una sigla, espero que no que no vean tantas siglas porque a veces en los públicos tendemos a resumir todo en siglas. Política nacional de gestión integral de los recursos cídricos y este es el plan hídrico nacional. Es la forma como implementamos la política. Eso fue lo que se decidió en 2010. Luego avanzamos y en estos primeros cuatro años se empezó a hablar de programas. Apenas en el 2014 empezamos a decir, bueno, ¿y por qué no hablamos de programas en la integralidad de lo que debe ser aguas subterráneas? Y sale el programa nacional de aguas subterráneas. En el 2015, en lógica, en lo que dijimos acá, sale otro programa, monitoreo del recurso hídrico. Y aquí en la presentación anterior nos mostraban unos escenarios importantes que si no monitoreamos y conocemos el estado de el ciclo del agua en su completitud, no solamente si llueve o hay caudal, sino en su completitud, pues seguimos con vacíos. En 2017 aparece un programa fundamental, que es el programa de investigación, donde está la red de universidades, donde esta universidad se hace parte. Y ahí llevamos tres programas. Al 2020, después digamos que de un trasegar de la implementación de esta política aparecen cinco programas más. Esos programas, que uno diría, son los que fundamentan el plan, que es, digamos, la estrategia de implementación de la política. Entonces hablamos de gobernanza del agua. Y los que han tenido la oportunidad de ver esos objetivos de la política, se hablaba de gobernabilidad. Ya el tema de gobernanza empieza a calar y me van a escuchar en el transcurso de mi charla que eso a veces se vuelve en moda. Todo el mundo habla de gobernanza, pero nadie sabe cómo se implementa. ¿Qué es eso? ¿Quiénes deben estar? ¿Qué voz deben tener? Entonces todas esas cosas las hemos aprendido y se las voy a mostrar. Entonces tenemos un programa de gobernanza del agua. Un programa referente al control y la reducción de la contaminación hídrica, gestión de la demanda, el fortalecimiento y la articulación de los diversos instrumentos. Ya vamos a ver qué es esos instrumentos. Y finalmente, un programa fundamental que el día de hoy, de cara a lo que podemos estar abocados con un fenómeno del niño, que empezaría, digamos, en este trimestre y no sabemos por cuánto tiempo se puede extender. Se dice que por tres años, similar a los tres años de humedad que tuvimos con la niña, sale el programa nacional de regulación hídrica. Y aquí hay un tema fundamental y es caudales ambientales. Yo digo caudales ambientales en el sector y eso es una palabra casi innombrable. Pero los que sabemos desde qué servicio ecosistémico presta el río, la quebrada, la cuenca. Si no hay un caudal ambiental, que antes eran caudales ecológicos, ya hemos evolucionado y hoy hablamos de caudales ambientales. Pero eso ha quedado ahí, ten nuevemente. Y ese programa lo fortalece. Es decir, hablar de un programa de regulación hídrica más que destinar a la conservación, que destinar a la recuperación, es mantener un caudal ambiental en la fuente. Y eso garantiza muchas cosas. Vida, otros servicios ecosistémicos como el Salto del Tequendama, por ejemplo, ¿cierto? Paisajístico, cultural, etc. 2022 se nos cumplió, se nos cumplieron los 12 años de implementación como la primera apuesta de que en el país se adopte un enfoque que es la gestión integral del recurso hídrico. Ahí hacemos una evaluación y aquí aparece Planificación Nacional. Salíamos de pandemia 2021 y es una de las políticas que se, digamos, clasificó para hacer la evaluación que la hace el TNP. Hoy, 2023 y 2024, estamos en ese proceso de reformulación. Por eso les decía ¿por qué reformulación? O actualización. Es como lo que hemos venido viendo, ¿qué va a pasar con la actual política? Todo el mundo nos hace esas preguntas. ¿Qué va a pasar si ya el periodo culminó? Ahí decía 2010-2022. Entonces estamos en un proceso de transición para su reformulación. En ese proceso, pues, ya veremos qué resultado vamos a tener. Estos son los principales problemas en materia de agua y gestión del recurso hídrico que dejó esa política. Uno los ve hoy y son los mismos. Te pregunto con menos intensidad o se han accesorvado en algunas partes del país, en otras menos, pero realmente son los mismos. Si se fijan en azul, es para que llamen la atención en la lectura. Hay una distribución heterogénea. No hay gobernanza del agua en esas cuencas. Uno pensaría cómo distribuimos esa agua equitativamente. Los proyectos estratégicos se siguen haciendo en zonas de conservación y ahí es donde vienen los problemas internos como gobierno. Entonces, si vamos a hablar de una frontera agrícola, si vamos a hablar de un proyecto hidroeléctrico, están en zonas de conservación. Y ahí vienen los conflictos entre nosotros mismos. Ahora ustedes pensarán ahora en el territorio, con las comunidades. Vamos a ver, ¿verdad? De hecho se ubican a veces en esas zonas. Ilegalidad de usuarios, siempre haciéndole el quite al proceso, ya sea para la concesión o invertimiento, ese control. Uso ineficiente, contaminación. Ahorita lo mencionaban el tema del mercurio. No solamente el mercurio, está el tomo, el cine, el arceño. Hay un montón de problemas en nuestras cuencas. Y lo vamos a ver ahorita porque somos, Colombia es un país cuenca arriba, ¿no? En Latinoamérica. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad con el Amazonas? Con el Orinojo, que somos estos dos gríos tan grandes que pues trascienden a otros países. ¿Qué pasa con el Magdalena y la zona Caribe? Esa otra gran pluma que deberíamos estar analizando, ¿cierto? ¿Qué pasa con esa contaminación? ¿Hacia dónde va? Entonces, somos un país finalmente aguas arriba. Y eso es de analizar cuál es nuestro rol como país aguas arriba. Insuficiente información. Seguimos con evolucionando. De hecho, la evaluación de la política dice ha evolucionado, ¿quién debe medir? Ya vamos a ver quién debe medir. Los trámites. Sabemos que hay problemas fuertes en, digamos, en nuestro sistema nacional ambiental y en cómo está distribuido con nuestras corporaciones. No todas tienen ese fortalecimiento para imponer trámites. De ahí podemos pegarnos a muchas cosas que hay detrás de los trámites ambientales. El desconocimiento de aguas subterráneas. Fíjense que ustedes que ahí tenemos un programa y qué ha pasado con eso. El último estudio nacional del agua que dice ¿cuánto conocemos de las aguas subterráneas en Colombia? Creo que no más del 30%. Y seguimos así. Ahorita con los que han seguido el proceso, lo que pasó en la guajira este año. Si la guajira, son tres guajiras, ¿no? Baja, media y alta. Pero la media y la alta dependen fuertemente de ese recurso subterráneo. Vamos a ver qué información hay. Entonces se queda uno corto para la toma de decisiones. Cuencas transfronterizas. Esto es otro tema que estaba por ahí como que no, como que sí lo pongo y como que no. Ya en estos últimos cuatro años tenemos unos acuerdos importantes, proyectos, proyectos en el marco de organizaciones de tratado como la OTA, donde estamos poniéndonos de acuerdo con nuestros países. Arranca otro jefe, putumayo, isa con Perú y Brasil y Ecuador, donde estamos ya hablando de tú a tú, viendo y poniendo en la mesa qué información tenemos y qué tanta madurez tenemos en el país para tomar decisiones a nivel de cuentas compartidas. Sigamos. Esto es el librito azul del que les hablo. Y allá lo resume. Se resume en seis objetivos. Y los objetivos están en función del enfoque. El enfoque es gestión integral del recurso médico. Usted revisa la definición y siempre va a encontrar temas como garantizar la oferta, una demanda justa, equitativa, mejorar la calidad, como tres temas estructurales. Tres otros temas como medio transversales es la gestión del riesgo vista con lo que estamos viviendo en el país, un país ecuatorial, con bastante susceptibilidad a cambios de variabilidad climática, que somos los que más vivimos esto. Solamente escuchamos niño y niña, pero hay muchos más a nivel regional, ¿cierto? Temporadas de huracanes, qué pasa con eso en cierta parte del país. Fortalecimiento institucional, ahí es donde esto tiene que permear en lo regional y nos valdríamos de las corporaciones para que eso pase. A esas corporaciones el ministerio llega para ese fortalecimiento. Gobernabilidad, les decía yo, se hablaba en el 2010 de ese concepto. Hoy ya hemos migrado a la gobernanza. Lo que ven en esferas son estrategias. Eso es básicamente lo que es la política. Eso debe convertirse en estrategias, en planes, en programas, finalmente redundar en los instrumentos y que algo pase de cambio en el territorio. ¿Cuál es el cambio que debe pasar? Pues que el agua sea suficiente, primero, que haya una buena oferta, de buenas calidades, etcétera. Estos son los ocho programas. Recuerden, estaban tres en la temporalidad y cinco empaquetados como en el 2020. Estos son los cinco programas que nos deja la actual política. Esperamos que estos programas, que se maduraron durante 12, 13 años, sean la base estructural de la reformulación. Ya les voy a ir contando el porqué. Entonces, ya los mencionaba antes, demanda, aguas subterráneas, gobernanza, monitoreo, reducción de la contaminación, regulación, la articulación de un montón de instrumentos que tenemos a diversas escalas y el programa nacional de investigación. Eso es, son los programas que hacen parte del Plan Hídrico Nacional. Así. Y esto, esta imagen lo dice todo. Ahí están los programas y como la gestión integrada es con un enfoque de cuenca, pues acá está, repasémoslos. El monitoreo, pues tengo que monitorear todo este sistema, todo el ciclo hidrológico. Sin esto, la toma de decisiones es ineficiente. O las tomo de corazón o las tomo de forma política. Pero finalmente las decisiones se toman, es así. Unos acuden a la información, otros no. Por eso nuestro programa de monitoreo es el CONOCER. Se debe monitorear. La ley dice quién debe monitorear qué. Ya vemos por qué aparece el IDEA, ya vemos por qué está el INDEMAR, ya vemos cuál es el rol de las corporaciones regionales y urbanas y del sector privado. Regulación hídrica, ya lo he explicado un poco. Agos subterráneos, pues ahí ya visiblemente lo ven, el tema de la demanda, el tema de la armonización de los instrumentos para que el desarrollo del territorio y los modelos económicos territoriales, que no lo define la carrera ambiental, ¿cierto? Pues puedan de alguna manera involucrar la dimensión ambiental. Finalmente lo que se espera de esta política es que el tomador de decisiones a nivel local, que es el alcalde y el consejo, pues tome la decisión. Por eso ustedes han escuchado. Bueno, ya concertaron los asuntos ambientales para el POT, de eso se trata. Tema Vanderham, tema río Bogotá y adepasiones, tema cerros, tema reservas, todo eso tiene que verse reflejado en un ordenamiento ambiental del territorio. Investigación, hablamos de Mercurio, hablaban de que estaba en el pelo, hablaban de que estaba en el pez, en la cadena trófica, donde está. Evidentemente sí tenemos unas problemáticas fuertes, sobre todo donde está exacerbado el tema de la extracción ilícita de minerales, por no llamarle de minera ilegal, es extracción ilícita de minerales, donde están fuertemente esos problemas en la población. Ahorita que entra el tema de las sentencias, que de pronto ustedes han escuchado, y del río como un sujeto de derechos, también les voy a hablar un poquito de eso. Esas son cosas que están de moda. Y a mí la verdad a mí no va a pena decirlo porque lo he sufrido. Y es, ¿qué es eso de un río sujeto de derechos? Todos queremos que sea todo sujeto de derechos, pero eso es lógica de la planeación de una política pública. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Cómo queda el ejecutivo en el marco de lo que un judicial dice? Porque el que dice declarar un río sujeto de derechos no es el ejecutivo, es el judicial. Entonces tenemos que entenderlo. O un proyecto de ley también que está por ahí para que todo sea sujeto de derechos. Veamos eso en qué puede convertirse. Y siempre que esta cartera ambiental es como el responsable por temas que le competen, pero eso no es así. Entendemos que es un sistema. Somos un sistema. Bien, sigamos. Después de ese trasllegar de lo que es la política, los objetivos, las estrategias, adicionar a los programas, llegan los populares instrumentos. ¿Por qué digo populares? Porque aquí es donde la gente ya conoce eso de Ponca que es. ¿Cierto? Ya el Ponca está en la gente. Ahorita salimos de unas negociaciones con diversos sectores sociales. Entonces las necesidades quieren planes de manejo ambientales de acuíferos. Excelente. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos haciendo ruido. O sea, ya quieren que ese plan se implemente en sus comunidades. Los palenqueros quieren planes de manejo ambiental de acuíferos. Los pueblos de la sierra quieren Poncas bajo su cosmovisión. Y lo dicen así. Entonces uno dice, hicimos la tarea, ya las comunidades están aceptando el instrumento. Otra cosa es que el tomador de decisiones no haya entendido eso. Otra cosa es que el sector, ejemplo, puede ser cualquiera en este caso construcción, pues quiera adelantar proyectos de construcción donde no debe. Donde hay riesgo, mitigable o no, pero hay. Donde hay inundaciones, pero hay. Todas esas discusiones son las que han satanizado estos instrumentos. Entonces en la política a nivel de instrumentos hablamos de administración, de gobernanza y de planificación. Que los más conocidos son los que están allá. Hablar de Poncas, hablar de planes de manejo ambiental de acuíferos y también de microcuencas. Pero el que está encima se llama Plan Estratégico de la Macro Cuenca. Y ahorita entro en detalle de ese. Ese es más de gobernabilidad del Ministerio de Ambiente. Lo que pasa es que se difuminó en el tiempo. Porque esto, como lo digo, a veces se convirtió en moda. Entonces todo el mundo quería hacer Poncas. Como en el 2010 y en el 2011 pasaron cosas importantes como ¿qué? ¿Qué le pasó al país en ese momento? Pues nos inundamos. Una de las peores niñas que ha pasado en el país. Entonces la culpa fue de la mala planificación. Entonces faltan Poncas. Y vino la feria de Poncas. Eso no es así. Eso fue un mal enfoque. ¿Por qué? Porque perdimos la visión del estratégico a nivel de Macro Cuenca. Y de que el líder del sector dijese con la corporación es que con el Instituto de Investigación estoy viendo de que esa zona, subsona hidrográfica está mal. Implementemos cierto instrumento. Pero no fuimos por eso. Entonces hemos tratado en estos últimos cinco años de enderezar la cosa para que tenga sentido esto. Los otros son planes de ordenamiento de recursos hídricos de los poraches, que son más vistos a nivel espacial y más en curso de agua. Los programas de uso eficiente de oro del agua que son fundamentales. O sea, los PUEA son fundamentales, pero todo mundo le saca el desquite. Y ahí es donde viene el tema de ¿pero por qué? Si cada concesionado de agua debe tener un PUEA para hablar de un uso eficiente. Y más en tiempos de crisis climática. De niño. Entonces uno va a ver en el sistema, todos los que han sido curiosos y van a ver qué es eso del sistema de información del recurso hídrico, el SIRACHE. Y eso quedó como un repositorio de información que no evolucionó. Vamos a hacer unas consultas y esas consultas nos arrojan errores para malas tomas de decisiones. Aún seguimos caminando. Le llamamos sistema, pero es mal llamamos sistema. Hacemos sistema. Es un repositorio de información. ¿Quién toma decisiones con eso? Muy pocos. Un estudio internacional del agua debería darle clic al SIRACHE y sale la oferta y la demanda y la calidad debería. Lo está pasando. Pero fíjese que está pensado así. Y cuando hablamos de un SIAC, Sistema de Información Ambiental de Colombia, y el subsistema es SIRACHE, pero hay más. Cambio climático, bosques, emisiones, montes de cosas. Eso como sistema seríamos, mejor dicho, una potencia en toma de decisiones en tiempo real. Esa es la llamada interoperabilidad. Y nosotros, las plataformas colaborativas, que es un tema fundamental que salió en el Plan Nacional de Desarrollo pasado y que sirvió, voy a hablar un poco de eso, sirvió como una instancia de gobernanza. Ya nos quitamos un poco el tema de los consejos de Cuenca, el tema de que con quién hablo, sino también venga privado. Usted también tiene responsabilidades. Venga alcaldía y gobernación. Ustedes también bajo la ley 99 tienen responsabilidades. Ahí nos pusimos de acuerdo en hacer cosas así. Bien, esta diapositiva es como esta estructura de la planificación del país en términos ambientales. El primer nivel son las cinco macrocuencas que tenemos. Ahí están las cinco macrocuencas. Y los que están juiciosos y no se han dormido, hablamos allá del instrumento PEN, Plan Estratégico de la Banco de Cuenca. Ese instrumento se construyó entre el 2016 y el 2017 con los institutos de investigación. Eso fue un gran acierto. En decirle a Humboldt, por ejemplo, usted con todas sus bases científicas, planea el país de aquí al 2050. Eso ya está hecho. Lo que pasa es que todo el tiempo vivimos inventándolo en la rueda. Eso ya está hecho. El IAP en el Pacífico hizo lo propio. El CINCHE en la Amazonía hizo lo propio. Y varios en Magdalena, Cauca y Caribe, pues también se construyó. Eso ya está. A esa escala, para tomar decisiones en el nacional. Luego, hay otra subdivisión hidrográfica y es llamada Zonas Hidrográficas. Y aquí, lo que les quiero decir es que cada uno en ese nivel tiene responsabilidades en el marco de lo que es el Sistema Nacional Ambiental. ¿Quién tiene las responsabilidades a nivel de zona hidrográfica? El IAP. Entonces, por eso, ya a una escala un poco menor, ya hay unas cuencas objeto de instrumentación de monitoreo. ¿Para qué? Para calidad, cantidad, tanto de agua superficial como de agua subterránea. Y ahí es donde parece el Instituto, con una red básica. Todos queremos saber, yo vengo allá, duré 15 años allá. Pero lo que pasa es que todos le pedimos de todo. Hasta ustedes saben la importancia que tiene un pluvio, un milímetro, una regleta. Para por lo menos diseñar un box. Y entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos ahí en ese gran vacío de información porque el país, cuando uno mapea la red, pues está muy concentrado, digamos, es accesible por topografía, etcétera, etcétera. Pero hay gran parte del país que no lo tiene. Seguimos a otro nivel, que son las subzonas hidrográficas. Esto está escrito en 2013, eso lo dice 13. El IAP lo hizo en ese momento. Y aquí es donde aparece ya dónde implementó la política. ¿Dónde implementaría lo que dije acá, a nivel de macro? Aquí. ¿Será que necesita un ponca? Aquí aparecen 399 subzonas hidrográficas más nivel subsiguiente. Y ahí es donde la corporación juega un rol importante, porque ya es en su jurisdicción. Es quien debe implementar el instrumento idóneo para la problemática identificada. Y aquí aparecen ya instancias de coordinación y también de participación. Entonces, ahí aparecen las escalas 1.25.000, esta escala 1.100.000, porque se esperaba decir que tanto para la Amazonía como para la Orinoquía, como vía baja informática, el instrumento podía tener a escala 100.000. Pero yo creo que ya hoy, a la luz de lo que todo, de la información que se tiene, a nivel de planificación se habla de escala 1.25. Y ahí es donde aparecen las cosas de la cuenca. Y finalmente, en otro nivel, pues están los acuíferos y algunas micro cuencas abastecedoras. Entonces, si mi problemática es grande, si los recursos no dan, pero en mi jurisdicción como corporación tengo cuencas importantes abastecedoras de poblaciones de adultos rurales o urbanos, yo pues implemento otro instrumento. No necesito tener todo un instrumento tan grande para hacerlo. A este nivel, se me olvidaba algo, también aparecen los populares estudios regionales del agua, los eras. A este nivel. Sigamos. Bueno, entonces, fíjense que acá, esta imagen, a mí me parece muy chévere, prestada de un artista brasileño, donde exposa lo que es un sistema socioecológico. Eso es un sistema socioecológico. Hay interacciones de todo, ¿cierto? Desde por allá, si empezamos a ver esa perspectiva y punto de fuga para acá, donde nace, donde está el río, donde hay pesca, donde hay comercio, donde hay sistemas sociales. No solamente interacciones de un sistema hídrico o hidrológico. Por eso es el socioecológico. ¿Qué es un concepto? Entonces aquí empezamos a hablar de o concepto o enfoque. O me estás hablando de la gestión integrada o te pasaste a hablar de sistemas socioecológicos. Y aquí es donde vienen ya a desordenarse la cosa. Y hay que decirlo así. Porque estoy en el escenario para eso. Este es como ese soñado. Pero el país es tan heterogéneo y diverso que esto puede pasar en unas regiones. Pero en otras no. En otras podemos hablar de otros enfoques o de otros conceptos. Y acá, ¿qué hemos aprendido? De que nos quedamos en la gestión integrada del recurso hídrico, a veces dejando por fuera ese otro componente social. Aunque está, pero lo dejamos por fuera. Bueno, no voy a hablar de estallidos, sino voy a hablar de ¿y qué pasó con lo social, la gente? ¿Será que entiende para qué es el instrumento, para qué sirve? ¿Cuál es el sentido de tener un ponca, un porache? ¿Adquirir unas áreas de importancia estratégica al que le toque? Todas esas cosas empezaron a, digamos, a alzar la mano a las comunidades. Y empiezan a aparecer espacios como estos. Este espacio, que ustedes ven aquí, es un espacio de una comisión de guardianes. ¿Qué obedece? Al río Atrato como un sujeto de derechos. Y aquí me voy a tener un poquito por hablar de eso. Entonces, como un olvido estatal, en regiones como esta. El primer río en Colombia declarado como un sujeto de derechos es el río Atrato. Ahí está la cuenca, son 44.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Hidrográficamente uno dice, esto drena el Caribe, y cuando uno ve la macro cuenca, hace parte de la macro cuenca Caribe, pero su idiosincrasia y su bioculturalidad es pacífica. Esas cosas también hay que empezarlas a amasiar. Y entonces aparece el río Atrato como un sujeto de derechos. Y lo que vemos allá es una mesa, donde está un cuerpo colegiado de guardianes que representan a las comunidades, a los siete consejos comunitarios, sentados con los ministerios. ¿Eso había sido visto antes? No. ¿Había que declarar un río sujeto de derechos para eso? Pues fíjense que tocó. Porque el resto, uno desde acá dice, Corporación Haga, municipios categorías 5 y 6, hay casi todos 6, Haga, ¿cierto? Es muy complejo. Y uno va a ver, y toda esta zona, que hablaban ahorita del Mercurio, yo todo eso me lo recorrí. ¿Para qué? Para hacer lo que yo les cuento. Toda esta zona se llama Río Quito. Es donde está densificada la extracción eléctrica de minerales. ¿Ahí hay Mercurio? ¿Ya no va a ver? Pues no. Ya no está ni en el río, ni en el sedimento, ni en el suelo. Está en la gente. O está en la mitad, o está en la bahía. Y estamos hablando del Golfo, ¿no? Donde por ahí, estamos viendo qué pasa con una reserva de diosfera por ahí. Oiga, ¿más instrumentos? Entonces, eso es un sujeto de derechos que sale de haber perdido como el foco en la implementación de una política pública donde no tuviste en cuenta a la gente. Tomaste las decisiones a nivel nacional y pensamos que la GIRS era fundamental y lógica para todos. Pues allá no. Allá el enfoque... Casi me tiran con la ventana cuando les hablé de la GIRS, de la exposición que les hice. No, 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 no. Nuestro enfoque es un enfoque biocultural. Punto. No más. Nosotros somos comunidades ancestrales, etcétera, etcétera, etcétera. Y aprendimos un resto. ¿Qué lleva un sujeto de derechos? Hacer un plan de acción multisectorial para acatar acciones judiciales, órdenes o temas que no se han venido cumpliendo en el territorio. ¿Cierto? Ahora, este otro. Este sí es un coco. El río Cauca hoy es otro sujeto de derechos. ¿Cuánto tiempo tengo con él? Bueno, perfecto. El río Cauca hoy es otro sujeto de derechos, por si no lo sabían. Sentencia de la RADO, 3.622 de 2016. Sentencia de la RADO, 3.622 de 2016. Y aquí hay un rol que es bien medio extraño y causa problemas. Y aquí es donde yo digo, oiga, ¿será que la policía, de que todo sea sujeto de derechos, es interesante? Pues le dan un rol al Estado y al eslabón más débil de la cadena una representación legal. Y si aquí hay abogados, ¿saben qué es eso? ¿Qué conlleva? Yo soy el representante legal de... un papel para el ministro de ese representante legal de este. ¿Y eso qué es? Pues es un rol que tienes para articular todo el Estado y que la minería ilegal se acabe y que la descontaminación prospere y que todo, educación, todos los problemas, al representante legal. Y eso es lo que está detrás de esto. Por eso hay que saber interpretar ¿qué pasó con la trama? Al suscrito, pues a catarro. ¿Por qué? Porque el judicial no entendió que yo no descontaminé un río en tres años. Y menos con un factor detonante activo. ¿A cómo el gramo de oro? ¿Hoy? 220 mil. ¿O menos? O sea, a ver. Todas esas cosas hay que vaciarlas, entenderlas, la economía hay que cambiarla, y el representante legal del río junto con unas comunidades que obviamente están alzando la mano porque necesitan soluciones es el Ministerio del Ambiente y va a ser así. Entonces, ahí estamos. Allá implementando, ya implementando un plan de acción que se construyó bajo unas órdenes, acá construyendo apenas 44 mil kilómetros cuadrados, 88 mil kilómetros cuadrados involucra en Mojana. Así es la sentencia. Y con una sentencia hay que cumplirla. O si no, ya sabemos qué pasa. Río Bogotá no es un sujeto de derechos. Yo tuve la oportunidad de sentarme con el doctor Belilla a hablar del Río Bogotá. ¿Y por qué nace la sentencia? Oye, ¿y por qué no la catalogó usted como sujeto de derechos? Me dio su explicación. Digo, yo soy más, o sea, creo más en que hay que ponerle a hacer algo que le toca hacer lo que le toca hacer. Así con el yugo acá. Si usted planificó hacer el ponca del Río Bogotá al 2030, no señor, no tiene que ser ya. ¿Por qué? Porque la dimensión ambiental tiene que estar en los potas y en los eos para que se actualicen. O sea, todo tiene una lógica. Y no le puso al Ministerio Ambiente a hablar de minería integral. Por ejemplo. Pues por eso, estas tres son unas sentencias estructurales que se salen de la lógica de lo que es una política pública. Y aquí es donde vienen las discusiones. ¿Qué hacemos? Con las realidades del territorio y los diseños de una política pública que bajo un enfoque bien pensado y bien intencionado no han tenido resultados adecuados. Siguiente. Yo creo que ya hablé un poco de esto. Nos hemos acercado en estos últimos cuatro años a hablar con Tabatinga. ciudades hermanas que le llaman. La Tizia, Tabatinga las divide en una calle. Sí, en una avenida. No sé qué otra, no conozco muchas otras que tengan así porque en la frontera con Venezuela todas tienen un río importante que las divide pero una calle sea el que te divide se le llaman ciudades gemelas. Entonces ahí tenemos un proyecto interesante con la OCA de aguas subterráneas. Ya los resultados están. Antes sabíamos eso, ¿no? Ya hay resultados de como somos un país aguas arriba que le está pasando a Tabatinga. ¿Qué vamos a hacer con los residuos sólidos? En dos ciudades gemelas. ¿Por qué un acueducto no puede funcionar? Por lo cerrado de nuestra normatividad. Hago parte de la CRA Comisión de Regulación de Agua Potable. Entonces no, ahí las normativas son así porque es que la tarifa y esto no se puede. Sigamos. Estas son las últimas. Ya paso a la segunda fase y me quedan los retos. La segunda fase de la reposición después de haberlos llevado por una línea de tiempo por la política por los planes por los instrumentos por las problemáticas y los sujetos de derecho es bueno ¿y ahora qué? Ya te cumplieron los 12 años estamos reformulando porque así para mí a mí me gusta más actualizando. pero el sistema de gestión integral del ministerio dice eso es una reformulación. Hay cuatro fases arrancamos primer semestre el 2023 a planearlo en el diagnóstico del segundo semestre estamos se vendrá una fase de formulación y aprobación y ya en el 2025 esperamos la promoción y difusión. las corporaciones que son las que la implementan nos están diciendo ¿y yo qué voy a hacer mientras? Mientras codica lo que está transición. Sí. Acá en este primer semestre lo que fue el diseño y lo que estamos haciendo en lo que es el diagnóstico en estas tres fases que ya dije diagnóstico formulación y promoción tenemos que empezar a ver de qué manera empezamos a involucrar actores y la estrategia también de participación de esos actores no podemos consultar eso por otro país nunca acabamos ese diseño está planteado en este momento acá porque estamos en la 1 diagnóstico de la política va a ser consultivo e informativo consultivo con quién pues para la academia con las ONGs con los actores con otros actores digamos sectoriales en fin pasaremos a un tema de diálogo e intercambio de poner a prueba lo que está pasando y finalmente las decisiones para qué para qué tengamos una visión integral desde encuestas seminarios como este sondeos en fin eso estamos en ese proceso este año el enfoque lo decía yo en la primera parte si no sabemos para dónde vamos cualquier uno sirve entonces durante 12 o 13 años de la implementación de la política hemos escuchado diversos enfoques entonces ¿para qué es el enfoque? para tener un horizonte claro y decirle a todos los implementadores que el enfoque es este entonces empezamos a decir ¿será que un solo enfoque es necesario? como la GILS es un solo enfoque y ya empezamos el debate con lo que ya dije si ya las negritudes del Choco dijeron yo no me identifico con eso porque voy a insistir entonces ¿para qué? ¿a qué voy a hacer? ¿con qué información? ¿cómo lo voy a lograr? ¿en qué tiempos? ¿con qué plata? para garantizar que esas estrategias planes y proyectos prosperen para tener articulados diversos actores y para definir claramente qué es lo que voy a ordenar sí todos los enfoques pues tienen sus ventajas y desventajas es clarísimo los enfoques pueden sobreponerse con conceptos y la definición de estos no es necesariamente el mismo para todo yo en algún simposio en Bolivia le pregunté a alguien allá mira ¿qué diferencia hay según lo que usted está exponiendo entre la GILS y la seguridad hídrica? ah no es lo mismo ah no es lo mismo no no es lo mismo es otro enfoque es otro concepto estamos en el simposio de gestión integral de los recursos hídricos porque no está hablando de seguridad hídrica no cambiamos el discurso y ahí es donde yo digo que dependiendo del espacio se vuelve moda y dependiendo de lo que te lo diga si estamos hablando con Banco Mundial entonces ellos quieren seguridad hídrica y así para visitar otros actores sí sí y acá fíjense que feo esos amarillos hay que cambiar eso pero que hay ahí algunos enfoques la GILS Sistema Social Político en EXO es estado ahorita muy por ahí en universidades con la nacional la agriana en Silvania yo he estado en esas charlas no me pierdo una oferta demanda seguridad hídrica gobernanza y el último otro plan de desarrollo eso es otro enfoque entonces usted se sienta a ver no es que ese es el enfoque enfoque y abajo temas transversales hablar de riesgo de cambio climático de los conflictos del agua como derecho humano por ahí lo decían ahorita sí voy a pasar rápido acá voy a llevarlos por un recorrido con el país la GILS estas son las definiciones si quieren vaya leyéndolas pero yo simplemente voy a ubicarme en lo que dice cada uno un contexto de la GILS y el mundial son muchos nosotros adoptamos el del 2009 pero creo que era el 2004-05 de la Global Water una shift y ellos decían esto tiene que ser equitativo y que represente una sostenibilidad y bueno es un concepto interesante hagámosle y arrancamos luego aparecen temas como eso no es tan suficiente porque yo le decía ya en mi imagen y donde están las otras relaciones los temas sociales entonces aparece el sistema socio-ecológico donde hay una interdependencia entre sistemas entonces el nexo y el nexo está fundamentado yo estuve en la conferencia de la ONU y allá ese era el enfoque entonces hablar de nexo y ellos querían hablar de agua energía y alimentación chévere entonces yo ya me ubico en la macrocuenta Montalena-Cauca donde estamos generando hidroenergía a la lata y ahorita con los problemas que tenemos los que han escuchado con Ecuador en fin el quimbo todo eso ¿en qué se traduce? ¿cómo vamos a maciar eso? oferta entonces será que en una problemática tan profunda como la que tiene la Guajira el enfoque este es clave de allá porque está enfocado en agua en acceso en infraestructura pero es un enfoque bien ochentero sigamos demanda donde todos tengamos las necesidades suplidas listo eso es como pero olvidándonos de que no solamente soy yo y el resto y el ecosistema fíjense todos los enfoques que encontramos es seguridad hídrica este está más enfocado en los riesgos ¿sí? yo voy en algunos espacios de seguridad hídrica para mi seguridad hídrica según la definición si cualquiera abra la llave y tenga 24-7 con buena calidad ¿eso? chévere pues veamos en qué madurez estamos del país para llegar a eso y este el otro decisiones políticas políticas con los diversos actores si te sientas con la MPC tienen sus decisiones políticas con los de la sierra tienen sus decisiones políticas nosotros las hacemos también ¿sí? después de eso desde un montón de conceptos enfoques aquí sale de eso un montón de cosas que se asemejan entonces hagamos un ejercicio de veamos qué palabras claves que hay un montón de palabras claves que tienen cada enfoque lo que vemos allá son las que más sobresalen y básicamente control institucional depende de la participación multidisciplinaridad adaptación conservación se habla de lo mismo se habla de lo mismo en varias pero seguimos discutiendo no es que la seguridad hídrica y mi proyecto para el comunión baja con enfoque de seguridad hídrica ¿queremos eso? ¿o queremos ver una reformulación de la política adecuada a las necesidades del territorio? fíjense que hablen jable de Magdalena Cauca si no hay para la hojana pues un enfoque hermoso socioecológico ¿cierto? donde esto es un ecosistema frágil donde el gobierno también quiere que eso sea una dispensa de alimentos ¿sí? ¿y los retos? ¿qué son? ¿sí? esto esto nos deja el actual Plan Nacional de Desarrollo y es uno de los enfoques si tienen la posibilidad de leerlo hay 13 corregiones en las bases ¿eso qué es? es definir el ordenamiento del territorio por lo menos en esas 13 ¿dónde qué? donde se identificaron problemas sociales fuertes hoy hay 17 porque las bases fueron del 2020 de diciembre de enero de este año y con todo lo que ha pasado en el país pues ya está Guajira como una otra corregión está bajo Cauca con el taller social con el Bajo Cauca en marzo está el sudoeste antioqueño y atrás este es el gran reto que nos queda de poder implementar por lo que tenemos ponerlo en funcionamiento o alearnos de esta estrategia que tenemos durante cuatro años para que algo suceda pero no nos podemos caer en una decisión política porque no vas a comer el árbol entonces ese es el enfoque el enfoque no lo está en el territorio por eso por allá decíamos ¿es un solo enfoque? no yo me sueño con que la reformulación sea un tema de diversos enfoques de diversos conceptos porque es el desarrollo del territorio yo creo que ya acabé ya con esta vez simplemente mostrar todo lo que hace para ordenar medir ciencia tecnología escasú reconversión tecnológica de energías la política hablar de cambio climático pero a mí me gusta más hablar de variabilidad climática yo soy amante de la variabilidad porque es la fiesta y no la conocemos marco regulatorio y gobernanza yo termino ahí perdón por haberme extendido pero creo que era propicio explicarlo muy bien así gracias aplausos